Arrestada, afortunadamente, una mujer racista les grita a los pasajeros en un autobús de Nueva York que estoy cansada de ustedes hijos de puta. La mujer termina arrestada por emprenderla contra inmigrantes que viajaban en el mismo transporte público. Estos videos que le voy a mostrar compartidos en redes como Facebook muestran el ataque verbal de una pasajera de un autobús en Nueva York contra otros viajeros hispanos y negros. La mujer cuya identidad se desconoce la emprendió contra las personas que se encontraban en el vehículo del Transport of Rockland en Rockland County, al norte de la ciudad de Nueva York. Espero que todos consigan sus jodidos papeles, se le escucha decir a la mujer en el video compartido por varias personas. Estoy cansada de ustedes hijos de puta, tienen los papeles para estar en este país, cuestiona la racista mientras se aguanta, se agarra de un tubo en la parte trasera del autobús. En un momento cuando le piden que pare la embestida, la mujer se levanta nuevamente de su asiento y expresa Primero que todo, en este país nosotros tenemos lo que se llama la primera enmienda. Cuando el atacante se percata que la están grabando, intenta arrebatarle el celular a una de estas personas. Voy a presentarle este video para que vea que no es nada más el niño de un año de edad que va a la corte de inmigración, no nada más es el viejito de 92 años de edad mexicano agredido y golpeado hasta con un ladrillo por una mujer y un grupo de hombres en California. En Nueva York vea a esta señora. Bueno, ¿qué personajes? Sí, se encuentra uno. Sí, señor Alonso. Sí.